Y esta es una buena noticia, con el Festival de la Leyenda Vallenata, los niños y niñas de los barrios más humildes de Valledupar encuentran una buena opción para cambiar la realidad social de su entorno. Esta es la gente que le pone el alma y hace la diferencia. En Caracol, Iván, Colombia, más cerca. Dos, tres, cuatro. Apenas estamos comenzando las clases. Yo creo que con estas clases puedo aprender a tocar. Paseos, merengues, puyas y zones corren por las venas de estos niños. Yo elegí aquí, como vi que estaban diciendo que había concurso para caja y eso. Yo elegí la caja. Yo le pongo el alma a las clases de huacharaca porque quiero aprender a tocar huacharaca y estar en el Festival Vallenata. Así empezaron ídolos como Alejo Durán, Calisto Ochoa y Alfredo Gutiérrez. Y la fundación del Festival de la Leyenda Vallenata cultiva en los niños esa misma pasión. Estamos formando niños entre los ocho y los catorce años. En total son 150 niños de la comuna 5 de Vallenata. Los beneficiados con estas clases gratuitas de canto, caja, huacharaca y acordeón. En este semillero, las niñas que antes no tenían mucha presencia, también tienen su espacio en el Vallenato. Yo desde mi vida tenía un sueño de tocar acordeón y me dieron la oportunidad que el colegio le cumplió el sueño de aprender a tocar acordeón. Esto da resultado siempre y cuando se tenga la disciplina y la paciencia para la enseñanza y la disciplina para ellos mismos. Este patrimonio material e inmaterial de Colombia tiene en las manos de niños como Lisset, Cristian y Ana, sus principales garantes para mantener viva esta fiesta.